Ecopetrol está cumpliendo 70 años y sobre el tema quiero proponerle estas reflexiones no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras, sino a todos los colombianos. Primero es necesario recordar y reivindicar que el nacimiento y la existencia de Ecopetrol se ve a la luz de los trabajadores y las trabajadoras. Recordemos que Ecopetrol nació después de la huelga de 1948 y en el 2004 esta generación de trabajadores y trabajadoras defendimos a Ecopetrol de una agenda de privatización que borró el panorama político cerca de 70 empresas del Estado y sus organizaciones sindicales. Y es importante no borrar eso de la memoria, no borrar eso de la historia. La segunda reflexión quiero hacerla para reconocer el trabajo, el esfuerzo de miles de hombres y de mujeres que con su trabajo le aportan riqueza a la nación. Trabajadores directos y tercerizados de todo el grupo empresarial de Ecopetrol. Que sea una oportunidad también para recordar a quienes hemos perdido en el marco de esta pandemia, a quienes hemos perdido producto de accidentes de trabajo fatales, a quienes hemos perdido producto de una política de despido sin justa causa, también a los que se han pensionado a lo largo de estos años. Ecopetrol también de ellos y de ellas es parte de lo que hoy es Ecopetrol. La tercera reflexión tiene que ser sobre el futuro de Ecopetrol. Ecopetrol tiene que ser la empresa que lidere la transición energética en Colombia y en Latinoamérica. El negocio que acaba de hacer de comprar ISA no va en esa vía, va en la vía de su privatización, va en la vía de vender más acciones, no va en la vía de la transición energética que demanda no solamente el país, sino el planeta, la humanidad. Por eso tenemos que seguir trabajando y defendiendo la propiedad pública de Ecopetrol, para que sea Ecopetrol como empresa pública, todos los colombianos, quien haga esta importante tarea para el beneficio del país y de toda la humanidad. La cuarta reflexión tiene que ver sobre las relaciones laborales colectivas en Ecopetrol. Acabamos de cumplir 70 años y las relaciones laborales siguen siendo como las del inicio, de la historia de Ecopetrol. Unas relaciones laborales conservadoras, tensas, unas relaciones laborales regresivas, unas relaciones laborales donde se le quita espacios a la organización sindical, donde no se le participa de las decisiones que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras. Que sea esta una oportunidad para invitar a la administración de Ecopetrol a corregir ese rumbo, a dejar atrás un pacto colectivo de facto como el Acuerdo 01, a dejar atrás un reglamento interno de trabajo que tiene 17 años y que se hizo en el momento más antisindical de los últimos tiempos. Necesitamos que el gobierno de Duque cumpla su promesa de llevar un representante de los trabajadores y las trabajadoras a la Junta Directiva de Ecopetrol y de todas las empresas. Ojalá 70 años nos sirvan para madurar en el relacionamiento colectivo. La quinta reflexión tiene que ver con la necesidad de que Ecopetrol siga generando riqueza para la nación. Estamos muy orgullosos de seguir generando utilidades para el presupuesto general de la nación. Por eso seguimos defendiendo la propiedad pública de la empresa. Ecopetrol tiene que seguir llevando desarrollo y riqueza también a los territorios, pero tiene que llevar también trabajo decente, no trabajo precario, inestable, tercerizado. Tenemos que llevar trabajo directo, formal, porque sin duda alguna a través del trabajo se genera movilidad social ascendente de las personas, porque el trabajo permite también la materialización de otros derechos sociales, económicos, culturales. Por último, una reflexión que creo que viene a lugar en estos 70 años de Ecopetrol. La hizo recientemente el Papa Francisco en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que recordó que la actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y mejorar el mundo para todos y para todas. Celebramos estos 70 años de Ecopetrol y reiteramos nuestro reconocimiento a todos los hombres y las mujeres que a diario se levantan a generar riqueza para este país.